Seis meses ahora de recuperación de su tobillo derecho al que le lesionó los ligamentos y también tuvo una fractura de tibia. Bueno, ¿hay algo raro en esto o no? ¿Por qué? ¿Habrá sido que le quiso, viste estos defensores que se hacen lo guapos y le dicen, déjame el pibe que yo le marco la cancha de entrada, ¿habrá sido solamente eso? ¿O habrá habido algo de apuestas detrás de toda esta parte? ¿Le preguntaron a Leschen Lekker si había, estaba vinculado a las apuestas y le dijo totalmente que no? Porque lo que se dice es que en las apuestas hay de todo. Habían apostado que iban a expulsar a alguien antes de los 10 minutos del partido. Y entonces con ese full lo que se genera son dudas respecto de si no estaba acordado y había recibido algún dinero el jugador o algo así para hacerse echar para que ocurra eso. No sé, no sé, Jorge, si estará dentro de la apuesta quebrar al otro jugador. Pero sí hacerse expulsar, probablemente. Bueno, es lo que están investigando en este momento. De oficio están investigando esto, Jorge. Lo cierto es que jugar de agropecuario todavía no ha vuelto a jugar porque lo suspendieron, pero no le han dado todavía la condena, digamos. No le han dado todavía la cantidad de fechas. Está en suspenso, no le han dado la sanción definitiva. Con lo cual él está esperando, pero por ahora no puede jugar. Bueno, creo que lo hemos hablado acá, una vez charlando con un dirigente deportivo importante, de mucho peso en la AFA. Una vez nos escuchó criticar a la AFA por los arbitrajes. Como que había presión institucional para que los árbitros cobraran de determinada forma en determinados partidos. Me dice, ojo, dice, no piensen solamente en las presiones institucionales que pueda tener la AFA. Piensen en el mundo de las apuestas. Yo creo que lo comentamos acá. Piensen en el mundo de las apuestas porque ahí se está jugando otra cosa que es paralela al poder de AFA, que no tiene necesariamente que ver con el poder de AFA. Y fíjate vos, días después pasa esto de agropecuario. Y lo decíamos cuando se trató la controvertida ley de los juegos online en Córdoba, que justamente la mayor sospecha era sobre las apuestas deportivas. Porque en los otros juegos, bueno, interviene algo de azar, de programación o lo que sea, pero en la apuesta deportiva hay una persona, un sujeto que puede llegar a incidir. O sea, si yo apuesto que va a haber una expulsión, lo que van a decir, no, no pueden participar los protagonistas. Pero pueden participar los hermanos, los primos, los amigos. Pero en este caso hay algo aún peor todavía, que es el apriete o la extorsión o demás de grupos mafiosos, que ha pasado en, digo, Rusia, porque fue el ejemplo más emblemático, ha pasado en Italia también. O sea, grupos que apuestan y que van al defensor y le dicen, tenés que hacerte echar antes de los 15 minutos. Y esos no son ni parientes ni nada. Y es un problema que está en todo el mundo. En Inglaterra están investigando un jugador del Arsenal que sospechosamente demoró una jugada, creo que el equipo iba empatando, y demoró, 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 y se hizo amonestar y todo ese punto. Pero qué raro que no pateaban hacer un tiro libre en la mitad de la cancha. Y después descubrieron que había una apuesta para que al minuto X tal jugador iba a ser aponectado. La apuesta no es solamente el resultado. No es solamente cualquier cosa. Hay el tenis, hay un montón de deporte. Pero apuestan a todo. Sí, pero hay un montón de subapuestas dentro de un partido de fútbol, que no es solo el resultado. Hay una película que está bastante buena, dicho ese paso. El actor es Adam Sandler, el protagonista, que es un apostador compulsivo en el básquet. Sí. Apuestan hasta que en el salto inicial lo va a ganar tal y le va a dar la pelota y van a hacer un doble en el aro contrario. No me acuerdo cómo se llama la pelota. Apuestan hasta eso. O sea, cuando entra el mecanismo de las apuestas se convierte en algo después muy difícil de controlar. Es más, cuando se arma todo el bolón que en la FIFA, que lo echan a Blatter. A Blatter y a Platini. Lo sacan a Blatter. Sí, Platini fue de la UEFA. Pero sí. Estaba ahí, sí, estaban todos. Que se va, que interviene en la confederación de fútbol sudamericano acá. Sí. Que se va infantil. Bueno, todo eso fue una investigación norteamericana del FBI. El FIFA Gay. Bueno, eso no lo investigó la FIFA, eso lo investigó la policía norteamericana, el FBI. Pero basado en las apuestas, sobre todo lo que venía de Rusia. O sea, era una cosa grande. Y en Argentina, cada vez más clubes, al menos en el fútbol, que están auspiciados y esponsorizados por casa de apuestas. Mirá, rapidito, te muestro.